Bueno, 28 años este aniversario de la propuesta en funcionamiento de un gran proyecto educativo que comenzó hace más de 35 años con la escuela primaria, que continúa y sigue fortaleciendo una manzana con plena vocación social y educativa, que es la manzana donde tenemos también el centro Cafrune, donde tenemos el CPB, donde tenemos también esta integración de primaria, secundaria y la escuela, el Instituto Salamanca, que es terciario y que es para completar educación para aquellos mayores que no terminaron el secundario, que se hizo cargo de la municipalidad hace dos años ya y que estamos trabajando también con un proyecto ya casi integral de terminalidad. Así que, bueno, una satisfacción poder estar con los chicos que creo que esperaron mucho tiempo y que se bancaron todas las cuarentenas tan duras, así que estamos más que contentos de poder contar con toda la comunidad educativa ya a pleno, con mucha fuerza y voluntad para seguir trabajando en una escuela que básicamente tiene y desempeña una voluntad de valores, de valores muy fuertes para entre los compañeros y toda la comunidad educativa. Sí, la verdad que felicitar a todo el cuerpo docente, no docente, a los alumnos y a todo el equipo de la Escuela Marina Vilte por este nuevo aniversario, 28 años cumpliendo una función social importantísima, que es la función social de la educación de nuestros niños, acá en el corazón de Alto Comedero, uno de los barrios más poblados de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que muy contentos de poder acompañar con muchos compromisos. La Marina Vilte tiene una orientación en turismo que creo que de alguna manera es importantísimo para el desarrollo de nuestra provincia, de nuestra ciudad. La voluntad de seguir trabajando y adquirir, por ejemplo, una impresora 3D para que los chicos puedan también desarrollar su actividad creativa. El taller de la radio que funciona acá en la Escuela Municipal Marina Vilte, donde también los chicos se expresan. Así que desde ya, muchísimas gracias por permitirme participar. Un feliz aniversario y, por supuesto, por muchos años más de crecimiento en la Escuela Municipal Marina Vilte. Sí, bueno, hay un día muy especial para nosotros en la municipalidad porque tenemos un aniversario más de esta Escuela Marina Vilte, la única escuela municipal de la provincia, escuchando la voz de este sector de la sociedad tan importante que es el futuro de la ciudad. Hoy contamos con varias herramientas legislativas, con el apoyo constante del Consejo Deliberante, lo cual nos permite trabajar con temáticas de vanguardia, como ser el medio ambiente, la educación emocional y la educación sexual integral, con una actividad lúdica, con la actividad de talleres, hablando de las nuevas masculinidades, de las nuevas identidades de los niños y trabajando principalmente con la erradicación del bullying. Gracias. 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 Gracias.